¿Quieres saber de las novedades de la medicina veterinaria en voz de los expertos? Pues esto y más lo encontrarás en Zoológica. Y estamos a punto de comenzar. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a Zoológica, la voz de la especialista en veterinaria. Yo soy Irma Gómez y agradezco como siempre el placer de su compañía. Les recordamos nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y YouTube como U Radio UPAEP. Y también como UPRES.mx.uradio.play. Pues el día de hoy en Zoológica estamos, de mantenerles largos, como siempre, recibiendo nuevamente a la doctora y especialista en el área de oncología, la doctora Laura Zagún Sesma. ¿Cómo estamos, doctora? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. No, y además con un tema que te viene y que te viene muy bien. Y bueno, hoy arrancando, permítanme decirles que hoy está, pues, nos dejó cautivados la sesión pasada que estuvo con nosotros. Pero ahora, en otro aspecto, en otro aspecto en el que nos ha dejado con el ojo cuadrado en cuanto a sus interpretaciones, en cuanto a sus intervenciones, Elba Doria Luque Espadas. Bienvenida, Elba. Muchas gracias, que a partir de este momento va a estar todos los jueves con nosotros, acompañándonos en este espacio. Muchas gracias, doctora, por la invitación a participar. No, pues, gracias a ti que te animaste. Doctora, un poquito de tu largo currículum, la médico veterinario o zootecnista Laura Zagún Sesma, quien, además de médico veterinario, es especialista y es asociativa de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria, AMONCOVET. Colabora también en el Hospital Veterinario UPAEB y es académica en el Programa de Especialización de Medicina Interna y Cirugía para Perros y Gatos de nuestra Casa de Estudios. Doctora, ¿qué más has hecho? Porque me queda claro que en estas semanas, en estos meses que no nos hemos visto, has hecho muchas más cosas para enriquecer tu currículum. Cuéntanos, por favor. Sí, claro, mira, aparte de, bueno, de hecho, actualmente no tiene mucho que acabo de ingresar como asociativa de la AMONCOVET. Y por otra parte, también acabo de ingresar como asociativa del ESLOVET, que es otra asociación también dedicada al área de Oncología Veterinaria, pero este es en todo Latinoamérica. Y actualmente estoy tomando, bueno, un diplomado de certificación también en Oncología. Y ahora sí que para irnos preparando más en esta área y, bueno, poder transmitir mejor los conocimientos a los alumnos. Porque, bueno, trabajo, como todos sabrán, en un hospital de enseñanza en el cual, bueno, lo primordial es empezar a formar médicos veterinarios que se especialicen en determinadas áreas, ¿no? Y no se vuelvan todólogos cuando salgan. Por supuesto. Entonces, bueno, les tratamos de compartir un poquito de lo que sabemos, pues para que ellos se vayan enriqueciendo poco a poco más y, bueno, vayan creciendo profesionalmente, ¿no? Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharte en esa primera vez que nos hablaste de Oncología, bueno, este sigue siendo un tema que causa mucha controversia entre los propietarios, ya no tanto afortunadamente entre los clínicos, entre los médicos veterinarios. Y la pregunta obligada es, ¿en verdad a los animales les da algún problema oncológico? Sí, claro. Mira, todos absolutamente somos seres vivos y el simple hecho de que seamos seres vivos, bueno, todo se rige a través de lo que es una biología molecular. Muchas veces, bueno, nosotros ya de nacimiento, desgraciadamente, llegamos a tener genéticamente alguna información en la cual somos predispuestos a determinar que nuestras células se vuelvan cancerígenas. Pero esto ocurre también en los animales y no solo en los animales de compañía, sino también lo que son en animales de fauna, en animales de laboratorio y absolutamente en todo lo que tenga vida, ¿no? Ahorita hemos tenido la oportunidad de que en el hospital, bueno, está trabajando con nosotros el doctor Roberto, él es especialista en fauna y él me comentaba que, bueno, él también ha visto muchos casos realmente de pacientes oncológicos, lo que es en el área de fauna silvestre. Y algo importante que yo les he dicho a los alumnos, es curioso, ¿no? Bueno, la oncología para mí es una de las enfermedades degenerativas, o más bien sería la única enfermedad degenerativa que tiene cura porque a diferencia de las demás enfermedades degenerativas que lo único que uno puede dar como médico es un tratamiento paliativo, si esta se detecta a tiempo, bueno, puede tener una cura y puede haber una remisión ya sea parcial o total del cáncer con el cual están cursando nuestras mascotas. Esto me resuena mucho, me preocupa mucho porque el hecho de hablar de que tiene cura implica una gran responsabilidad porque implica que el diagnóstico sea hecho con tiempo para poder abordar a ese paciente. Sí, aquí hay algo también, o sea, esta enfermedad degenerativa, sí, sí tiene cura, pero sí se diagnostica a tiempo. Si lógicamente nosotros la diagnosticamos en un estadio ya final o en un estadio muy avanzado, definitivamente no es algo a lo mejor que podamos curar. Sin embargo, se le puede brindar a nuestros pacientes una buena calidad de vida, que es otra. Ahora, muchos de los propietarios, bueno, se asustan con el simple hecho de escuchar la palabra neoplasia, de escuchar la palabra cáncer, o incluso de cuando uno le sugiere dar un tratamiento quimioterapéutico, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí hay algo importante. A diferencia de en humanos, que la mayoría de los tratamientos quimioterapéuticos lo que buscan es erradicar por completo esta enfermedad degenerativa, nosotros en veterinaria lo que buscamos, ya que lamentablemente muchos de nuestros pacientes se diagnostican tardíamente, lo que nosotros buscamos es brindarles una buena calidad de vida y evitar el dolor, porque, bueno, para quienes nos escuchan que no son veterinarios, esta clase de enfermedades a veces causa mucho dolor en nuestros pacientes. Entonces, bueno, las terapias que se llegan a brindar, lo que son quimioterapéuticos, radioterapia, terapias hormonales, o alguna otra clase de terapia, lo que hace básicamente es, bueno, que nosotros podamos controlar el dolor en estas mascotas, brindarles una buena calidad de vida e incluso, como te decía, si se diagnostica a tiempo, bueno, realmente incluso hay muchos que llegan a una remisión, ¿no? Perfecto. Elba, te veo que está a punto de surgir, hay una pregunta, por favor. No, pues es que estaba justamente como pensando que ayer me escribió una persona y me dijo que era una bolita de hace poco, como enorme, y entonces me dijo, pero yo quiero saber si es cáncer, y yo estaba pensando que yo vengo como de un lugar muy pequeño, ¿no? Entonces ahí los veterinarios son buenos veterinarios, pero son veterinarios sin muchas herramientas. Entonces, en esos casos, para que un veterinario que no tiene muchas herramientas pueda decir, bueno, te voy a mandar con un especialista para que veamos si esto, o sea, hacer sus diferenciales y decir, bueno, esto puede ser una neoplasia y te voy a enviar con una persona más especializada, ¿qué tendría que hacer si no cuenta ni siquiera con un microscopio? Ok, mira, acá hay algo muy importante. Te voy a comentar una anécdota, ¿no? Yo fui hace, el año pasado, fui a la Ciudad de México a unas pláticas sobre citología veterinaria. Ellos lo que hicieron fue armar un blog, honestamente, y una página en Whats, y lo que hicieron fue lo siguiente, esa tenía la problemática, que muchos de ellos no tienen microscopio y no tienen realmente cómo saber, ¿no? Entonces lo que hicieron fue acercarse a los patólogos, y los patólogos lo que les sugirieron fue, bueno, mira, realmente para diagnosticar no necesitas gran cosa, necesitas una aguja, necesitas lo que son unos portaobjetos, y una tensión rápida. Entonces, lo que se les hizo fue enseñarles cómo funcionar, cómo hacer un extendido, y lo que ellos hacen realmente ya es mandar esas laminillas y un patólogo las ve. O, bueno, lo que hicieron fue otra, entre todos se cooperaron para un microscopio, ponen la laminilla al microscopio, no la interpretan, ¿eh? Le toman la foto y la suben al grupo, pero de patólogos especializados, ¿no? O sea, no la suben a cualquier página, ya el patólogo lo orienta, y lo único que le dices, ni sabes qué, o sea, si es maligno, hay que hacer esto, y entonces ya ahí sí ya la mandan con un histopatólogo, ¿no? Pero realmente es como una orientación básica la que les dan. Pero definitivamente, bueno, lo idóneo para, en estos casos que, bueno, tienen neoplasias, lo idóneo siempre es tener básicamente tus pruebas de diagnóstico completas, que en este caso sería bueno realizar tus pruebas de primera intención, una citología, posteriormente complementarla con un estudio más a fondo, que sería una histopatología, y, bueno, llevar todo a cabo, ¿no? Pero en este caso que a lo mejor tú me comentas de comunidades en las cuales no tienen, sí hay realmente la forma o hay ciertos grupos en los cuales los pueden apoyar para llegar a un diagnóstico. Y orientarlos, ¿no? Porque, te comento, si en este caso, bueno, sale que lamentablemente es algo maligno, ya necesitarían remitirlo con un especialista para que le den una quimioterapia oportuna y, bueno, que el paciente se lleve adecuadamente un tratamiento, ¿no? Nada más sería como orientación lo que se les puede dar. Esta parte está interesante porque quiere decir que si hay una red que soporta aquellos médicos veterinarios que pueden ser generalistas o especialistas, pero en otras áreas, como para enfatizar para aquellos propietarios que piden consultas vía Facebook, la intención no es hacer eso, la intención es crear un grupo de apoyo para poder dar un diagnóstico certero y pronto. Sí, claro, y te comento, este, bueno, este grupo que formaron, aparte, no es al público en general, o sea, es un grupo en el cual agregan única y exclusivamente a médicos titulados y entonces, bueno, la orientación que le dan es al médico de decir, bueno, ok, ni sabes qué, o sea, estás en un lugar donde a lo mejor no tienes todas las herramientas, pero bueno, te puedo orientar, ¿no? Ni sabes qué, o sea, a lo mejor envíame la foto de tu paciente y si le pudiste hacer una citología, bueno, pero no la sabes interpretar, bueno, envíame la foto ya teñida y te oriento de qué es más o menos lo que tiene, ¿no? Pero es para orientar básicamente ya a un médico tratante que se está siendo responsable de un tratamiento, no es tanto como para informarle al propietario. Sí, sí, claro, no es de que se estén saltando las necesidades mínimas indispensables de atención médica. Sí, claro. Es el apoyo a ese médico, que además esa parte me parece muy interesante. Oye, doctora, y abonando un poquito a esto, ¿qué es lo que está pasando actualmente en los procesos de actualización en oncología veterinaria? Porque sigue siendo un tema muy complejo, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, es un tema en el cual yo siento que la mayoría de los veterinarios había hecho un poco de lado, ¿no? Y últimamente ha empezado como la inquietud por varios, por decir, bueno, ok, la mayoría de nuestros pacientes lo que hacíamos era tiene una neoplasia en algún lado, se quita quirúrgicamente y hasta ahí se queda, ya no le dan seguimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos viendo que sí hay tratamiento, sí hay algo más que hacer realmente por todos esos pacientes, brindarles una buena calidad y todo. Y los veterinarios que están saliendo de primera instancia de alguna licenciatura o incluso ya que tienen algún trayecto mayor, bueno, pueden seguirse actualizando. Aquí voy a aprovechar para comentarte que, bueno, lo que es la Facultad de Medicina Veterinaria de la UPAEP, el año pasado comenzó con su primera jornada de médicos veterinarios, ¿no? El año pasado tocaron un tema importante que fue lo que es parvovirosis canina. Claro. Y, bueno, para el 2018 se está ya organizando lo que son las segundas jornadas médicas veterinarias, en el cual, de hecho, pensamos como tema el tema de oncología. Ah, interesante. Para que, bueno, básicamente todos, o sea, me incluyo, nos sigamos actualizando, nos sigamos renovando en conocimientos y demás, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tienen la invitación para que en el 2018, a principios de año, que sería en enero, puedan asistir todos los médicos que están escuchando, y los que no están escuchando, claro, puedan ir a nuestras segundas jornadas médicos veterinarios. Como tópico principal, nosotros pensamos realmente lo que son neoplasias que comprometen el sistema nervioso, intra y extracraniales. Ah, cómo es el va. Lo que es diagnóstico y tratamiento. Perfecto. Sin embargo, bueno, dentro de nuestros invitados van a dar también otras pláticas muy interesantes, las cuales les pueden servir, ¿no? Bueno, esto me queda claro, por ejemplo, yo te puedo decir, yo me dedico al área de etología, pero sé bien que hay muchos trastornos conductuales, que no siempre son conductuales, y que puede haber algo detrás, entre ello nervioso y entre ello un proceso oncológico que lo está enmascarando. Entonces, yo creo que al final de cuentas resulta algo que nos involucra a todos. Sí, claro. Realmente es en conjunto. Ahora sí que, bueno, lo importante de cuando empiezas a tratar a un paciente es darte cuenta de que cuando empieza a fallar un sistema o un órgano, no es solamente ese sistema. O sea, todo nuestro aparato, todo el organismo está ahora sí que tan perfectamente hecho que empieza a fallar algo, y por aquí esto detona que otra parte del organismo empiece a fallar, ¿no? Por supuesto. Entonces, como todo va correlacionado, hay veces que, bueno, no solamente te termina viendo un especialista, ¿no? Te terminan viendo varios y a la hora que te empiezan a hacer estudios te dicen, bueno, o sea, sí, usted a lo mejor vino por este problema, pero este problema lo detonó otra enfermedad que traía, ¿no? Entonces hay que tratar en conjunto todo eso. Esto nos habla de la medicina veterinaria en la que ve al paciente como un paciente integral y un paciente en el que necesita ser cubiertos cada una de las aristas que esté presente. Tú como recién egresada, ¿cómo lo ves? Pues, la verdad está muy bien todo esto de que, la verdad sí todo está como conectado y de hecho era algo que cuando estudiante yo pensaba así de, yo creo que tengo que ver esta materia y relacionarla con esta otra y así, para que los diagnósticos sean integrales y si al final terminas, como dice la doctora, viendo no solo un caso aislado dentro del mismo animal, sino varias cosas que estuvieron conectadas todo este tiempo, ¿no? Y pues, para nosotros los recién egresados es como importante que aprendamos a hacer todas estas relaciones para saber nuestros pacientes a dónde hay que canalizarlos, ¿no? ¿Qué tipo de profundidad, ya que haces favor de mencionar eso, qué tipo de profundidad va a tener estos temas? O sea, puede venir alguien que lleva 20 años ejerciendo, como puede venir alguien a estas charlas que recién está egresado y puede ser el mismo tipo de comprensión, ¿cómo es? Cuéntanos a los que no somos conocedores de este proceso, doctora, por favor. Ok, para estas pláticas que vamos a dar en enero, bueno, tratamos realmente de buscar profesionistas y profesionales, porque son dos cosas diferentes, que puedan enriquecer tanto a nuestros estudiantes de licenciatura, de primer año, como a médicos que ya son egresados, ¿no? Incluso médicos que ya están estudiando la especialidad. Bueno, para esto hicimos la invitación, lo que es a la AMONCOVET, para que nos pudieran apoyar con pláticas en nuestro congreso. Perdón, te interrumpo un momento, nos haría su favor de decir qué es la AMONCOVET. Ok, la AMONCOVET es la Asociación Mexicana de Médicos Especialistas en Oncología. Entonces, bueno, esta es una asociación que no tiene mucho que se formó, tiene de hecho dos años y ahorita a finales de noviembre va a ser, de hecho, su segundo congreso anual. Ok. Entonces, ellos nos están haciendo favor de que dos de sus miembros puedan asistir a darnos pláticas en esta conferencia. ¡Qué maravilla! Uno, básicamente, de los que nos va a acompañar es el doctor Alejandro Cervantes. Entonces, él es médico veterinario, él es especialista no solamente en medicina interna, él es especialista también lo que es en oncología, ya que, bueno, básicamente él es egresado de la UNAM, pero realiza una especialidad en Edimburgo, en el Reino Unido, y él está muy metido en lo que es en el área de oncología. Él va a venir a darnos dos pláticas que, de hecho, el día de ayer me comentaba ya cuáles son las charlas que nos va a dar. ¡Ah, qué maravilla! Una, básicamente, habla del sistema nervioso central, que es nuestro tópico central, pero la otra nos habla de la importancia de ensayos clínicos en la oncología veterinaria. Entonces, bueno, son temas de interés. Y, por otro lado, no solamente nos vamos a basar como tal lo que es en hablar de ciertas enfermedades. También nos interesa que, bueno, los médicos que asistan sepan o abran un poco la mente a cómo se diagnostican. Entonces, para saber cómo se diagnostican, también tenemos otros invitados. Como tal, bueno, otra de nuestras invitadas es la doctora Janet. La doctora Janet es académico, básicamente, de la Universidad UPAEP, y ella es anatomopatóloga. Ella nos va a hablar también un poco de cómo se puede diagnosticar, que es el tema que tú me preguntabas, ¿no? O sea, si tú estás en determinada parte, ¿cómo yo hago para diagnosticar todo esto, no? Entonces, ella nos va a hablar un poco de lo que es el diagnóstico. Otra de nuestras invitadas en este caso, bueno, es la doctora Marina Gualderrama. Ella también, bueno, nos va a venir a hablar del uso de las citologías y el diagnóstico de lo que son síndromes parianoplásicos. Entonces, bueno, estamos tratando de abarcar no solamente patologías en específico, sino también cómo se diagnostican, cómo se tratan y cómo las puede abordar tanto el veterinario o, bueno, los estudiantes cuando llegan a tener casos en casa que se vayan orientando un poco, ¿no? Claro. Sí, porque habitualmente pensamos que el cáncer es una masa que se ve, pero ahora nos queda claro que no y que ese tipo de patologías las podemos ver presentes en diferentes partes del cuerpo. Y la intención de esto es poder observar en la mayoría de las partes del cuerpo dónde y cómo están funcionando. Sí, claro. Y como tú decías, que todo es un diagnóstico integral, ¿no? Para esto, bueno, hemos buscado realmente que todos los médicos que asistan a dar pláticas sean médicos afines ya sea a un área de diagnóstico, a un área de interpretación, a un área como tal que sería el área oncológica, para que, bueno, realmente todos salgan ahora sí que súper contentos de las pláticas que vamos a dar, ¿no? Y tenemos lo que son invitados locales de casa que realmente trabajan con nosotros dentro del hospital, como académicos acá en la universidad, y tenemos invitados también foráneos. Otra de nuestras invitadas de casa, que de hecho ha venido al programa, es la doctora Ángeles Vázquez. Imaginología. Ah, una herramienta importantísima en oncología, precisamente. Exactamente. Exactamente, ella se puso súper feliz porque, bueno, es un área que le fascina y pues nos va a poder hablar como son, básicamente, nuestro tópico central se basa en afecciones al sistema intra y extracraniales. Por supuesto. Entonces, bueno, ella les va a poder hablar de lo que son radiografías, ultrasonidos, tomografía, resonancia, un área que también es básica que tengan muchos de los veterinarios, y que a muchos realmente se les complica imaginarse imágenes, ¿no? Por supuesto. Entonces, es otro punto importante que nosotros vamos a tener. Son dos días que van a ser estas pláticas, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y, bueno, estamos tratando de que sea lo más completo para que, bueno, sea interesante, realmente atractivo y que nos sirva a todos, ¿no? Me preocupa, pero me encanta que te ocupe el difundir esta parte de la medicina veterinaria. La medicina veterinaria, como una buena medicina y como una buena ciencia, es ya compleja en sí, y ahora involucrar la parte de oncología, pues hace que nos haga levantar la ceja y decir, guau, cuánto camino nos queda por recorrer respecto a eso, porque me queda claro que hay patologías que son mucho más complejas que otras, mucho más aceleradas que otras. ¿Qué nos comentas? ¿Por qué es importante que un médico veterinario se actualice en este aspecto? Yo creo que es de mucha importancia porque, bueno, nosotros realmente nos debemos a nuestros pacientes, y debemos de comprender que sí, nuestros pacientes tienen un propietario, entonces hay una mayor responsabilidad aún, ¿no?, porque nosotros les estamos dando cuentas a los propietarios, pero estamos buscando el bienestar de nuestros pacientes. El que nosotros nos estemos actualizando continuamente, significa que cuando nos lleguen casos que a lo mejor no teníamos, no sabíamos, o que en algún punto llegamos a diagnosticar mal, bueno, le estemos brindando algo mejor, un mejor servicio a nuestros pacientes, a nuestros propietarios, y nosotros como tal, bueno, empecemos a profundizar más sobre pequeños detalles que a lo mejor a veces descuidamos, ¿no? Lamentablemente a veces nosotros hemos llegado a tener casos que son mal diagnosticados, y el problema de que sean mal diagnosticados es que, bueno, yo creo que a muchos propietarios les ha pasado que llegan con un médico de primera intención, lo diagnostican mal, van con otro médico, lo diagnostica de nuevo mal, y el problema es que cuando llegan realmente con alguien que ya lo sepa diagnosticar, Demasiado tarde. Llega demasiado tarde. Lo importante acá, como lo mencionaba al principio, es un diagnóstico oportuno. Hay muchas patologías y enfermedades que, diagnosticadas oportunamente, bueno, podemos brindar una mejor calidad de vida, un mejor pronóstico, e incluso un tratamiento no tan invasivo. Entonces, al ser menos invasivo, nosotros dañamos menos los demás sistemas del organismo. Sin embargo, bueno, cuando llegan en un estadio ya tarde de dos, tres diagnósticos erróneos, el problema es que la mayoría de los demás sistemas ya vienen dañados, y para nosotros es ya más difícil sacar los determinados cuadros. Entonces, yo creo que es algo importante. Nosotros, como veterinarios, estarnos actualizando constantemente, no es solamente, bueno, ya egresé de la licenciatura, y, pues, diez años después no volví a abrir un libro, ¿no? O sea, realmente no. La medicina en especial, bueno, yo siento que con todos los proyectos de investigación que hay actualmente, bueno, realmente está cambiando muchísimo y muy rápido, ¿no? Hay muchos cambios en las vacunas. Bueno, les hablo del congreso pasado que tuvimos de Parvo. Este, realmente hubo muchas cosas que yo me quedé así como que, ¡guau! Así como que, es que es una enfermedad que lees mucho en licenciatura. Claro, y te quedas con lo que leíste en licenciatura. No importa si saliste hace diez o hace veinte o hace treinta. Sí, pero de repente vas a un congreso de actualización y te fijas que a lo mejor todo lo que habías pensado, pues ya cambió, ¿no? Por supuesto. Y supiste cuando cambió, entonces, eso es igual yo creo que en todas las áreas, o sea, no solamente en el área que les vengo a hablar hoy, sino absolutamente en todas, ¿no? Hay mucha investigación actualmente. La investigación, la mayoría de las veces es para bien, para mejorar, y entonces si uno no se está actualizando constantemente, uno se queda con una actualización que ya no sirve y podemos causar más daño que bien, ¿no? Sí, por supuesto. Yo hace algún tiempo leí algo en el que decía que la oncología veterinaria era la medicina de los detalles. Y creo que con esto que estás compartiéndonos, pues me deja claro que sí, que sí es cierto, porque a las dos nos tienes así de, wow, cuánta información, cuántos detalles. Y aquí yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué es tan fácil en el que cuando tenemos una patología en un órgano los tengamos si es mal diagnosticado y llega tarde con el bueno que se transmita, bueno, que se transmita, no, que se afecta en otros órganos? Ok. Porque todos nuestros órganos están conectados. Hablando a lo mejor en una terminología que no es médica, bueno, realmente nuestro organismo es un circuito cerrado como tal, ¿no? Me encantó, sí. Sí, o sea, para que lo puedan entender todos. Sí, sí, porque no todos son médicos los que nos hacen favor de ver y escuchar. También tenemos público en general que tiene pacientes que necesitan saber esto. Sí, claro, el organismo vivo como tal es un circuito, si lo quieren ver, y todo está conectado. Entonces, bueno, en este caso, bueno, si empiezas a tener una falla en el corazón, este no bombea adecuadamente y los demás sistemas que están en este circuito, bueno, se empiezan a afectar. Si tienes un problema, no sé, en hígado, en riñón, pasa exactamente lo mismo. Por supuesto. Entonces, al estar todo conectado, es importante que uno diagnostique a tiempo y, bueno, con un diagnóstico certero y a tiempo, la mayoría de las veces nosotros usamos menos fármacos o usas a lo mejor una medicina más alternativa o algo que se pueda realmente hacer de mejor manera. Y esto también hago hincapié con los propietarios, ¿no? Porque aquí hay un punto importante. Bueno, si ustedes ven que sus mascotas, lógicamente sus mascotas no pueden hablar, ¿no? Entonces, pero tú como propietario que vives todos los días con esa mascota tuya, lógicamente te das cuenta cuando hay algo mal, ¿no? Claro, se ve diferente. Pero si te das cuenta y dejas pasar tres, cuatro, cinco días, también creo que sería algo prudente de nuestra parte no exigir de más cuando el error comenzó desde nosotros. Por supuesto. El decir, bueno, pues ya lo dejé quince días, mi médico veterinario no hace milagros, no puede componer el daño que se ha hecho durante este transcurso, ¿no? Sin embargo, bueno, si yo noté algo raro hoy y lo llevé, lo más probable es que sirva como algo para que se dé un tratamiento oportuno. ¿Algo que quieras preguntar? Estaba pensando en lo que decía la doctora de que todo es como un sistema de engranes y que si falla uno va a fallar todo. Y eso que dicen de que los propietarios luego se esperan como mucho tiempo para llevar a sus mascotas. Y bueno, que además propietarios cuando llegan y nos dicen, es que pasó ayer, ¿no? Y estás viendo que está acá quéxico y así el animal. Entonces, pues también si no lo llevaron a tiempo, también que nos digan desde cuándo fue el problema y así, no pasa nada. Nos vamos a regañar, pero nos ayudan a nosotros a tener una mejor idea para dar un diagnóstico, ¿no? Sí, por supuesto. Se los juro que no la creemos cuando nos dicen que así amanecieron. No, de verdad que no. Pero en estas cuestiones, sobre todo en procesos oncológicos en el que sabemos que el saber cómo está el paciente es vital para un tratamiento, pues eso te ayuda mucho y te da muchas herramientas para poder trabajar y darle la mejor calidad de vida a ese paciente. Porque también hay que hablar de aquel que te ha llegado tarde. Sí, lamentablemente, bueno, es otro punto, ¿no? Muchos de nuestros pacientes en el área oncológica llegan tarde a su consulta. Con tarde a su consulta no me refiero a que lleguen 10 minutos después de la hora, ¿no? Sino me refiero a que lamentablemente llegan ya cuando esta patología o esta enfermedad está muy avanzada. Como les comenté, bueno, el área de medicina oncológica básicamente son enfermedades degenerativas. El problema acá es el siguiente. Todos hemos hablado alguna vez de cáncer, ¿no? Y lamentablemente y estadísticamente todos tenemos algún familiar o algún conocido cercano que tiene o padeció cáncer, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes saben, es una de las enfermedades que comienza en un punto. Sin embargo, si este punto o estas células que empiezan a crecer desordenadamente no se detiene, el problema es que esto puede viajar. Estas células pueden empezar a descamar y viajar a otro sistema. A través de ese sistema cerrado. A través de este sistema cerrado. Esto nosotros lo conocemos como metástasis. Cuando nuestros pacientes ya llegan en estos estadios, para nosotros realmente como veterinarios, lo que nosotros buscamos en este momento es tratar de que estas mascotas tengan una mejor calidad de vida. No podemos asegurarles ya a los propietarios que, bueno, se va a quitar un tumor primario y vamos a corregir esa metástasis. Hay que recordar otra cosa. Nuestras mascotas, su tiempo de sobrevida es menor que el de nosotros. Claro. Entonces, bueno, es un punto que yo he tratado con mis alumnos, ¿no? En medicina humana, el hecho de que te digan, bueno, vamos a comenzar con una terapia y a lo mejor vas a, si vas a vivir más años. En el caso de, básicamente, medicina veterinaria, el hecho de que tú le digas a un propietario, con esto le vas a comprar a tu paciente uno o dos años de vida, es muchísimo. Sí, por supuesto. ¿Te parece que nos quedemos ahí? Sí, claro. Con este paciente terminal, estás en zoológica, la voz de la especialista en veterinaria. No te vayas. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia, la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria, a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Si te gustan los animales, Zoológica es el espacio radiofónico que esperabas. Escúchanos a través de Uradio. Todos los jueves, de 11 a 12 horas, a partir del 2 de febrero. Aquí nos escuchamos. Vamos a seguirle, o sea, tanta información y que necesitamos que haya... Decía, ¿no? Un veterinario en mi pueblo, en Tapa, chiquito, ¿qué tiene que hacer para decir, creo que esto ya se sale de mi control y va a pasar... Venir, venir a las jornadas. Sí, tú pregúntale. Si yo lo que empiezo a hablar, yo me hago callada. Agradecemos que continúen con nosotros. Estamos en Zoológica, la voz de la especialista en veterinaria. Y continuamos con nuestra invitada, Laura Zagún-Sesma, MDZ, médico veterinario zootecnista y, además, especialista. Doctora, estábamos hablando sobre esa palabra que causa miedo, que causa estremecimiento. El escuchar hablar de metástasis, cuando estamos hablando de un paciente oncológico, antes será el final. Y fuera del aire nos estabas comentando de todo lo que ha ocurrido alrededor de esta palabra. Sí, claro. Mira, el hecho de que nuestros pacientes tengan metástasis, que como tal significa que, bueno, estas células que se están reproduciendo exacerbadamente y desordenadamente han migrado a otros órganos o a otros sistemas, bueno, no significa que solamente por eso nosotros, como médicos y como propietarios, debas decidir finalizar con la vida de tu mascota en ese momento. Hay muchas terapias alternativas con las cuales nosotros podemos brindarles un sostén para que, como lo que te comentaba, su tiempo de sobrevida es menor, entonces el simple hecho de que nosotros podamos brindarles a nuestras mascotas un poquito más, bueno, para ellos es mucho, si tomas en cuenta que, bueno, la edad promedio que te gusta de un gatito es de 20 años, bueno, y el hecho de que tú le compres 3 años más de vida, bueno, realmente... Es un porcentaje alto, claro. Es mucho, ¿no? Entonces, yo siento que cuando uno escucha esa palabra metástasis la mayoría se asusta, sin embargo, hay muchas terapias actualmente, lo que son terapias hormonales, terapias de radiación, o incluso con determinados fármacos con los cuales nosotros podemos contener que esta enfermedad siga creciendo, siga avanzando, e incluso en ciertos casos que se pueda erradicar o quitar del organismo de nuestras mascotas. Bueno, esto que estás compartiéndonos es algo que considero debería de moverles el piso a muchos propietarios. Hay muchos propietarios que en cuanto tú les dices que tienen un padecimiento oncológico, es suficiente para que soliciten la eutanasia. No han ido con un oncólogo, no han pedido estudios complementarios, nada. Y esto que tú nos estás diciendo implica el actualizarse para saber que hay un sinnúmero de tratamientos en el que puede haber una opción de recuperación. Claro que sí, la actualización es un punto muy importante porque, bueno, hay otra, por ejemplo, hace ratito comentabas muy bien que, bueno, habían tenido un caso de que tenían una plasia en glándula mamaria, era una bolita y demás. Sin embargo, hay muchas veces que luego quitándolas incluso quirúrgicamente, bueno, si el cirujano la quita adecuadamente... Este es un punto importante, claro. porque es otra área, bueno, dentro del área de oncología, déjenme también, les comento que hay muchas subáreas, ¿no? Por supuesto. Y una de las subáreas es que hay cirujanos oncológicos, que, bueno, aquí realmente, para un cirujano oncológico, mis respetos, porque hablar de cirugía oncológica es hablar de un médico cirujano integral, ¿no? Por supuesto. Se mete en el sistema nervioso, piel, absolutamente todo, todo, y está trabajando como con cristal. Sí, pero si él sabe realmente, bueno, delimitar su área, qué tipo de plasia y todo, hay veces que, bueno, varias tipos de neoplasias se pueden erradicar únicamente con la cirugía. Qué maravilla. Y que tu paciente, bueno, tú le digas, el día de hoy, bueno, sí, o sea, nosotros encontramos una neoplasia, se va a quitar, pero esto ya no hay bordes, ya no hay más células en ningún lado y ya tu paciente está bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un tratamiento integral y es de suma importancia para nosotros como veterinarios seguir actualizándonos, ¿no? Me comentabas hace rato que cómo se pueden actualizar, bueno, yendo, hay muchas formas, o sea, no solo es yendo a congresos, hay pláticas, actualmente, es una maravilla realmente esto del internet. Sí, por supuesto. Porque, bueno. Un ejemplo. O sea, hace que nosotros estemos comunicados absolutamente en todo momento y a lo mejor antes, bueno, no me acuerdo, realmente, a lo mejor cuando yo estudié la licenciatura, era bueno, vete y te actualizas en el curso que está en Monterrey, ¿no? Y era bueno, pues no es, ve, ve, paga el curso, ve, paga los viáticos, el camión, el transporte, el hotel, y pues hacías cuentas y no te daba. No, no daba, claro. Y ahora no, ahora hay muchos cursos que, bueno, tú puedes, única y exclusivamente te suscribes en línea y el curso es a las 5 de la tarde en España y tú estás en tu casa. Haces tus cuentas, claro. Tomando el curso de actualización. Por supuesto, y hay unos que tienen un costo mínimo, pero hay muchos otros que son gratuitos, que eso es una maravilla, que aquí el que no quiere actualizarse es porque no quiere hacerlo. Sí, claro, es otro punto muy importante. Aquí yo creo que lo único que deberíamos tomar en cuenta es, bueno, realmente en qué es en lo que te quieres actualizar. Por supuesto. Aquí le voy a hacer, por ejemplo, promoción a nuestra escuela. Por favor. Nosotros tenemos lo que es un diplomado, es un diplomado integral en el cual, bueno, comienza ahorita en enero de nuevo, en el cual ven el área de oftalmología, nefrología, neurología, ven muchísimas áreas y, bueno, en este caso nosotros lo tenemos como presencial, ¿no? Exacto. Ahorita nuestra siguiente actualización, como les comenté, también es en enero, que son nuestras segundas jornadas médico-veterinarias, pero, bueno, hay muchas instituciones que lo dan en línea, como por ejemplo la asociación El Amoncovet es una que, bueno, tiene pláticas bimestrales y da la oportunidad de tomarlas en línea. Eso es una maravilla para todos aquellos que tienen jornadas laborales más complejas. Exactamente, o sea, ustedes lo único que tienen que hacer es entrar al Zulink de la UNAM, buscan lo que es El Amoncovet, se suscriben, hacen su pago en línea y, bueno, ya saben que a las seis de la tarde comienzan la plática, bueno, ustedes se sientan y toman su plática. Y otra, pues es la mayoría de las instituciones de educación tienen básicamente esta área de educación continua en la cual nosotros tenemos la obligación como profesionistas de estarnos actualizando continuamente. Este, y hablando del diplomado, que por cierto yo estoy tomando ese diplomado, si es como muy recomendable por ejemplo que si eres médico generalista por el momento te vas a especializar a lo mejor después o no te vas a especializar es decisión de cada quien, tomes estos cursos, este, más o sea, ¿tiene alguna idea más o menos de los costos de estas pláticas que dice de El Amoncovet? Ok, mira, te soy sincera, como tal no me sé los precios, sin embargo, bueno, uno puede entrar lo que es a la página de internet y checas lo que son los precios, sin embargo, bueno, hablando de ciertas instituciones y como bien comentaba la doctora Irma, hay muchos que realmente no tienen costo, ¿no? Hay muchas pláticas que lo único que uno necesita tener es el interés de buscarlas y hay varias que no tienen, hay otras varias que sí llegan a tener costo, ¿no? Pero, bueno, no creo que sea esa una limitante para que tú empieces realmente a... considerando que no cuestan lo mismo que las presenciales. Sí, claro. ¿no? Que esa es una parte maravillosa que actualmente ya la parte económica con tal de que te actualices ha pasado a segundo plano, ¿no? Porque no sea importante simplemente que ese aspecto ha sido así. Oye, doctora, pues con esto que nos estás compartiendo creo que es prioritario para nosotros estar ahí, estar en estas jornadas que va a organizar la UPAEP, que va a organizar el hospital, que tú estás a la cabeza de toda esa locura. Compártenos, por favor, fechas, repítenos, por favor, el nombre de las jornadas, compártenos, por favor, algunos de los tópicos y de los invitados que vas a tener, porque yo sé que, bueno, yo espero que te dejes otra vez que te invitemos ya que estemos más cerca de las jornadas para que nos cuentes cómo van las cosas, pero ahora mismo compártenos un poquito a quien nos esté escuchando qué es lo que va a haber. Sí, claro, mira, los estamos invitando a lo que es para el 25 y 26 de enero del 2018, de hecho, tienen muchísimo tiempo para organizar su agenda y que puedan asistir con nosotros. Básicamente, bueno, nuestras pláticas van a ser aquí en el campo central de la UPAEP y bueno, el tópico relacionado a nuestras segundas jornadas médico-veterinarias es acerca de oncología. El tópico principal es neoplasias que comprometen el sistema nervioso intra y extracraniales, diagnóstico y tratamiento y dentro de nuestros invitados, bueno, realmente te podría decir que todos son invitados de honor porque todos son buenísimos. Porque son de lujo todos, claro, pues a ver, por favor. Dentro de nuestros invitados, bueno, tenemos la invitación lo que es a la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria de la Moncovet de los cuales nos van a hacer el favor de venir lo que es el doctor Alejandro Cervantes el cual, bueno, es especialista en medicina veterinaria en oncología y bueno, específicamente él se dedica a lo que es en biología molecular en oncología. Doctora, perdón que te interrumpa porque ya nos ganó un corte para que regresemos y concluyamos con esto. Perdóname, estamos en zoológica la voz del especialista en veterinaria, vamos a un breve corte, no se vayan. Claro que sí. Gracias. 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 ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEF te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por nueve cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura. Para terminar brevemente, doctora, nos hacías favor de comentar de los invitados. Sí, claro. Bueno, nuestra otra invitada también es socia activa de la Moncovet. Bueno, ella es la doctora Marina Guaderrama. Ella es actualmente tesorera de la Moncovet y también es académico de la UNAM. Ella nos va a dar dos charlas muy interesantes. Una básicamente es citología en el diagnóstico de pacientes oncológicos y su otra charla va a ser diagnóstico de síndrome paraneoplásico en el laboratorio clínico, que es un punto muy importante, ¿no? Tenemos otras dos invitadas de casa. Una es la doctora Ángeles Vázquez. Bueno, básicamente ella se dedica a lo que es diagnóstico por imagen. Ella también es médico especialista y ella se dedica exclusivamente al área de imaginología. No, pues tienes una cantidad de invitados. Sí, claro, va a estar también la doctora Janet, la cual se dedica básicamente a diagnóstico. Ella es del área de histopatología o anatomopatología como tal. Entonces, bueno, sí vamos a tener varios invitados, invitados los cuales espero que aprovechen todos. Por supuesto. Y, bueno, están abiertas realmente nuestra invitación para que ustedes asistan. Posteriormente, bueno, en las páginas vamos a subir básicamente lo que es el temario para que ustedes sepan quiénes van a estar, con qué pláticas y todo. Pero, bueno, lo que sería ya para enero, a finales de enero, pues esperamos que todos se puedan hacer. Hay un espacio para poder asistir a nuestras segundas jornadas. Sería fabuloso. Quería cerrar con una pregunta. Bueno, más como a esto de las jornadas, supongo que tendrá una especie de preregistro para las personas que estén interesadas como en asistir. Más o menos, ¿cuándo podemos encontrar la convocatoria o cuánto tiempo de anticipación se planea ya lanzar esto como tal? Ok, lo que es, bueno, básicamente la información, esperemos ya estárselas brindando lo que es, pues ya sería la próxima semana, ya es noviembre, ¿no? Ya, perfecto. Para principios de noviembre. Excelente. Y lo que sería para comenzar, si ustedes están interesados lo que es en estar apartando su lugar, bueno, pueden hablar directamente lo que son a los teléfonos del hospital veterinario y comunicarse conmigo directamente o pueden escribirme a mi a mi mail personal, mi mail personal de hecho es súper fácil porque es mi nombre es laura.sagun arrobaupae.mx Entonces, bueno, me escriben y me dicen sabes que yo estoy interesado, apártame el lugar y es más que suficiente. No, pues agradecemos mucho, se nos acabó el tiempo, se nos fue volando, Elba, muchísimas gracias, qué bueno, estás bienvenida como siempre aquí a Zoológica. Doctora, muchas gracias como siempre enriquecedor hablar contigo, les recordamos nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter y YouTube como U Radio Paed y en nuestra fanpage como Zoológica, muchas gracias por habernos acompañado, yo soy Irma Gómez y nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana la próxima semana, muchas gracias por escucharnos, gracias a todas, adiós. Salud. ¡Suscríbete!